Hola, buenas, soy Bruno Vázquez, director técnico de Aural Pontevedra, y voy a explicar cuáles son los pasos a seguir para cambiar una pila. Para la explicación de este vídeo voy a utilizar nuestro último modelo de audífonos, que es el Moment RIG 312D. Este audífono utiliza las pilas marrones o las pilas 312. Cuando una pila se agota, el audífono nos puede dar dos tipos de aviso. Un aviso verbal o un aviso sonoro. Lo primero, tenemos que identificar dónde está el portapilas, que está en la parte inferior del audífono, tirando de esta pestaña, siempre en dirección a donde esté el auricular. En este caso, sería así. Quitamos la pila antigua y la apartamos, para que no haya confusiones. Las pilas nuevas vienen en este blister. Es una rueda de pilas, que por la parte de detrás tenemos esta ventana para dejar caer la pila nueva. La pila nueva viene con esta pegatina marrón, que tenemos que tirar de ella y dejar la pila 3 minutos que cargue. ¿Por qué? Porque es una pila de zinc aire. Anteriormente, las pilas que había eran de mercurio, pero por tema de contaminación las han sacado. La pila tiene dos partes. Tiene una parte plana, que es la parte positiva, y una parte redonda, que es la parte negativa. La parte plana positiva siempre tiene que mirar hacia nosotros. Vamos a imaginar que ya han pasado estos 3 minutos. Cogemos la pila, parte positiva hacia arriba, introducimos en el portapilas, y ya podemos cerrar, porque el audífono empezará a funcionar. Muchas gracias.